Hola, ¿qué tal? Les saluda a su amiga Vivi Heredia y le damos inicio a este acceso total de Telemundo 19. Me encuentro muy emocionada el día de hoy, mi gente hermosa, porque se encuentra conmigo una súper invitada, una persona que le da muchísimo a las familias, a los niños y demás, pero quiero presentar a mi queridísima profe Cata. Hola, mi queridísima profe, ¿cómo está? Hola, mi Vivi, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, de maravilla. Muy contenta, ¿cómo estás? Exacto, es lo que iba a decir, muy contenta de tenerte por fin aquí con Telemundo, con el equipo y demás. Y bueno, profe, quiero que la gente conozca un poquito más de ti, de dónde eres, a qué te dedicas y qué haces de tu vida. Bueno, yo soy orgullosamente costarricense, soy tica de corazón. Emigré a los Estados Unidos hace seis años, esa es una historia para otro día. Soy maestra, no solamente de profesión, sino de vocación. Soy maestra desde lo más profundo de mi corazón. Este año cumplo 22 años de ser maestra. Fui 16 años maestra en Costa Rica y tengo seis años de ser maestra aquí en Indianapolis, lo cual es una gran bendición. Ok, maravilloso, profe. Y bueno, pues quiero saber qué fue o cómo fue que diste ese paso a compartir tu contenido maravilloso que me encanta en redes sociales. Quiero aclararle a la gente hermosa que nos está viendo. Ahí le van los seguidores, nomás para que se den una idea de la profe Cata. En Instagram tiene 6,664 y en TikTok 8,419. Profe, ¿cuánto tiempo le llevó a hacerse de tantos seguidores y cuál es el objetivo que usted tiene para compartir esos social media? Bueno, tengo que decirte, Vivi, que además de la pasión que tengo por la educación, todo esto del social media, las redes sociales, me fascina. No puedo negarlo, me fascina. En Costa Rica le decimos a eso ser bombeta y yo soy la bombeta número uno. Y resulta que yo, pues como te digo, la educación es parte de mi vida. Y un día tuve esa espinita y dije, yo quiero compartir las cosas que yo hago en mi salón de clases con otros maestros que también les pueda servir. A lo mejor alguna de las cosas que yo hago en mi clase les puede servir. Entonces, lo primero que creé fue una página en Facebook. Y cuando yo me moví aquí a los Estados Unidos, le di más vida todavía a eso. Como no estaba en mi país y tenía, en un principio tenía como más tiempo aquí. Y entonces yo dije, bueno, yo quiero, aunque esté aquí, seguir compartiendo con las maestras allá. Y empecé a hacer que la página creciera más y más. Y ha sido una gran sorpresa para mí porque me ha escrito gente hasta desde Turquía. Tengo una camarada que me escribe de Turquía, gente me escribe de España, de Colombia, de Guatemala, de muchas partes. Y también me he dado cuenta que tengo muchos seguidores que no son necesariamente maestros, ¿verdad? Profe, antes de irnos, la plática podría seguir por horas. Me gustaría que usted como maestra nos diera algunos consejos o tips, por ejemplo, para que los niños colaboren en casa. En esas fechas, yo creo en esas alturas de la vida, es muy difícil a lo mejor que en casa los niños colaboren con quehaceres del hogar, con la cena, que dejen el celular a un lado. ¿Cuáles serían unos, digamos, unos poquitos tips para que las familias hagan que sus niños colaboren con la familia en casa? Lo más importante, Vivi, es sentarse con el niño y tener en cuenta que el niño es una persona igual que yo. Porque nos criaron con el paradigma de que yo soy la mamá o yo soy el papá y usted me hace caso y punto, ¿verdad? Y no tomamos en cuenta sus opiniones, no tomamos en cuenta sus sentimientos, no tomamos en cuenta un montón de cosas. Entonces, tenemos que tener en la casa una rutina. Una rutina es mágico. O sea, tengan una rutina. No es lo mismo que a mí me digan qué tengo que hacer a que yo me comprometa a hacer algo. Ah, sí, mi mamá me tomó en cuenta, mi papá me tomó en cuenta para hacer esto. Todos tienen rutinas, desde los bebés. Porque también a veces no ponemos reglas ni rutinas porque están muy chiquititos. Ah, es que están muy chiquititos, entonces no entienden. No es cierto. O sea, la rutina se empieza a crear desde que el niño nace, ¿verdad? Desde el puro principio. Entonces, pero sí adaptarnos a la edad de ellos, ¿verdad? Entonces, eso es una mancuerna, digo yo, ¿verdad? Es una unidad entre los papás y los niños. Definitivamente. Yo creo que es como un trabajo en equipo. Lo veo yo como un equipo de deportes, ¿no? O sea, todos como que están en las mismas sintonías, se comunican y demás. Y lo mismo yo lo puedo ver con la familia y los niños. Profe, muchísimas gracias por acompañarnos, por esos tips maravillosos, esas herramientas que estoy segura que les va a servir a todas las personas que nos están viendo. Y antes de despedirnos, quiero que me compartas sus redes sociales, pero antes quiero comentar que yo la veo, profe, como lo platicamos ya más de un año, compartiendo sus pláticas por todo el mundo. Porque yo sé que ese es su sueño, ese es el sueño que compartió conmigo y yo de verdad que sí veo este potencial que has creado en redes sociales, tu pasión más que nada por tu profesión que te va a llevar lejísimos. Así que mi queridísima profe, tus redes sociales para que la gente te busque, te mande mensajito y vea tu contenido. Perfecto, muchas gracias Vivi. Tomo eso, tomo eso. Bueno, en Instagram me pueden conseguir como arroba profe-cata. Ese es mi Instagram. En TikTok como la profe-cata-cr, crd, por cierto. Y en Facebook me pueden conseguir como la profe-cata asesorías educativas. Entonces, en redes de todos modos van a encontrar links, porque también tengo un blog, también tengo un canal de YouTube. No, si te digo que a mí todo esto me encanta. Entonces, ya pues solamente hay gente en las redes, ahí me pueden ir encontrando por todas partes. Así que bienvenidos todos a mi comunidad de camaradas. Es un placer Vivi, de verdad que sí. Perfecto. Profe, muchísimas gracias, mi gente hermosa. Así que ya sabe, hay que aplicar lo que es la disciplina positiva en casita. Yo soy su amiga Vivi Heredia. Nos vemos a la próxima. Bye, bye, bye.